Ruge la mano Ruge la mano Es el tiburón que va buscando Es el tiburón que nunca duerme Es el tiburón que va sellando Es el tiburón de mala suerte Y se traga al sol el horizonte Y el nervioso mar se va calmando Se oyen los arrullos de sirena Embobando al cielo con su canto Brillan las estrellas en la noche La nube viajera va flotando La luna reposa entre silencios De ese gran caribe descansando Solo el tiburón sigue despierto Solo el tiburón sigue acechando Solo el tiburón sigue intranquilo Solo el tiburón sigue acechando Tiburón que buscas en la orilla Tiburón que buscas en la arena Tiburón que buscas en la orilla Tiburón ahí tú nunca te llenas El tiburón, el canto de sirena Lo tuyo es mar afuera Cuidado con la ballena Tiburón, que buscas en la orilla Tiburón, respeta mi bandera Tiburón, respeta mi bandera Tiburón, respeta mi bandera Pa' que vea que en el Caribe no se duerme el camarón Si lo ve que viene, vuelo al tiburón En la unión está la fuerza y nuestra salvación Si lo ve que viene, vuelo al tiburón Vamos a darle duro sin vacilación Si lo ve que viene, vuelo al tiburón Vamos a Palamá y vamos a Nueva York Si lo ve que viene, vuelo al tiburón Pa' 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 palo, pa' que aprenda que aquí sí hay honor Si lo ve que viene, vuelo al tiburón Pa' pa' que no se coma nuestra hermana El Salvador Música Palo, pa' palo, pa' palo, pa' que aprenda que aquí sí hay honor Pa' pa' que vea que en el Caribe no se duerme el camarón Si lo ve que viene, vuelo al tiburón Vamos a darle duro sin vacilación Si lo ve que viene, vuelo al tiburón 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 Hay que dar la cara y darla con valor Si lo ve que viene, vuelo al tiburón En la unión está la fuerza y nuestra salvación Si lo ve que viene, vuelo al tiburón Y luego a trabajar en la reconstrucción ¡Paz! Música 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 Música